Usted tranquilo por ahí, recuerda que al de pechao todo le pega. Esto se llama Salsa para tu Ex. ¡Adiós! Muchas gracias corazón, por lo que fuiste una vez. Por todo el tiempo disfrutado y por tu sinceridad, me supiste comprender y me llenaste de amor. Por eso siempre te querré, aunque lo nuestro acabó. Pido a Dios que no sufras un tormento y que reina siempre en ti la felicidad. Gracias amor, por los bellos momentos, quiera Dios que se cumplan tus sueños. Y aunque sé que lo nuestro es pasado, nunca voy a olvidarte porque fui tan feliz. Gracias amor, y aunque se pase el tiempo, vivirá para siempre el recuerdo. Gracias amor, por tu inmenso cariño, todo aquello tan lindo, nunca voy a olvidar. Que en tu senda encuentres a alguien que te sepa querer, que nunca juegue ni haga daño a tu buen corazón. Gracias amor, y tendrás en mi siempre un buen amigo, y por siempre puedes tú contar conmigo. Gracias amor, por los bellos momentos, quiera Dios que se cumplan tus sueños. Gracias amor, y aunque sé que lo nuestro es pasado, nunca voy a olvidarte porque fui tan feliz. Gracias amor, y aunque se pase el tiempo, vivirá para siempre el recuerdo. Gracias amor, por tu inmenso cariño, todo aquello tan lindo, nunca voy a olvidar. Aprenderé a caminar entre la oscuridad, aprenderé a respirar sin que ya. A defenderme sin contar con sus palabras, aprenderé a creer, solo en mi propia fe, mi propia fuerza, sin ella. Aprenderé a no temblar como cualquier querer, a no buscar refugio en otra piel. A despertarme sin besos en mis labios, a recobrar valor, para volver a ser el mismo que vivió sin ella. Aprenderé a estar sin sus caricias. Aprenderé a estar sin sus caricias, a compartir hasta volver a sonreír. Aprenderé a vencer. Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí, aprenderé a vivir sin ella. Aprenderé a estar sin sus caricias. Aprenderé a estar sin sus caricias, a compartir hasta volver a sonreír. Aprenderé a estar sin sus caricias, a compartir hasta volver a sonreír. Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí, aprenderé a vivir sin ella. Salsa para tu ex. Volumen 1. Ya no tendré que compartir con otro corazón Mi gran amor que siempre llevo en mí Tal vez mañana se cruce mi camino La huella de otro amor que sienta igual que yo Y mientras tanto Aprenderé a estar sin sus caricias A compartir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a estar sin sus caricias A compartir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer Sin nadie junto a mí Aprenderé a vivir sin ella Así se fue tu cariño con alas de fuego amor Y el suplicar de mi voz se cortaba en el viento Consejos mil aprendí sin embargo y no puedo Hacer gala de señor y aguantar este llanto Consejos mil aprendí sin embargo y no puedo Hacer gala de señor y aguantar este llanto ¿Qué quieres de mí? Dime qué necesitas tener Ya has untado tu piel de mi piel No te basta con eso Dejar de sentir es igual que dejar de vivir Empezar un camino sin fin Es probar tiempo el tiempo No preguntes si es sincero Mi dolor no es pasajero No es de piedra el corazón Ni de hierro esta pasión No hagas más largo el momento Vete y llévate tus besos Que hace más daño vivir Que aprender a estar sin ti Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Una luna pintada de miel Una gota en el mar de mi tristeza ¿Qué puedes querer? Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida ¿Qué puedes querer? Si eres solo un amor de papel Un recuerdo que arranca la piel Una excusa de Dios para mi vida Un amor de papel Fuiste un amor de papel Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Una luna pintada de miel Una gota de mar en mi tristeza Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Así, 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 así Así se fue tu cariño Con horas de fuego, amor Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Consejos, consejos, consejos Mil aprendí Más sin embargo no puedo Amor de papel Fuiste solo un amor de papel Si aguantar, si aguantar este llanto Dime lo que necesitas Si quieres de mi DJ Joy Me recordará Cuando despierte Y me extrañará Al no tenerme Me sentirá en sus brazos Y llenará el espacio Con los detalles míos Que le hacían soñar Acariciar su piel Es una aventura En su vida Y no ves Que hay una duda Es mía porque sientes Que me ha querido siempre Sabía que era yo Antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que sigo yo Quien le enseñó a ti ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierta Y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? Sin ella no soy nada DJ Joy Salsa para tu ex Volumen 1 Al estilo del catador ¡Ay, oh! La hacían sonreír Mis travesuras Lloraba de sentir Acción a oscuras No era suficiente Vendarse en cuerpo y mente Quería darme más Todo y mucho más ¡Dice! ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio Lo dio por mí ¡Baby! ¿A dónde irás sin mí? ¿No ves que sigo yo Quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? No sé Cuando despierta Y no me vea De madrugada Y yo ¿A dónde iré? ¡Voy! Sin ella no Soy nada DJ Joy Un saludo para Pedro José Sánchez Wally el Buda ¡Ay, Wally el Buda! Voy a comenzar A olvidarte de una vez Arrancando de mi mente Este amor tan deseado Voy a prometerme No volver a dedicarte Otro sueño de mis noches Un suspiro apasionado Voy a comenzar Desde el rango de mi vida Tus recuerdos y caprichos Tus rencores y mentiras Voy a prometerme Olvidar aquel pasado Que me lleva hasta el fracaso Por tu amor apasionado Voy a prometerme No volver a verte Aunque me muera Aunque me muera por tenerte Aunque en mis noches Yo te nombre De repente Aunque en mi cama Extrañe el roce de tu piel Voy a prometerme Voy a prometerme Olvidarte al despertar Voy a comenzar Desde el rango de mi vida Desde el rango de mi vida Tus recuerdos y caprichos Tus rencores y mentiras Voy a prometerme Voy a prometerme No volver a verte No volver a verte Aunque me muera por tenerte Aunque en mis noches Aunque en mis noches Yo te nombre De repente Aunque en mi cama Extrañe el roce de tu piel Voy a prometerme Olvidarte al despertar Olvidarte al despertar En la mañana Te encontrabas A mi lado Aquí en la cama Y hoy despiertas En sus brazos Junto a él Voy a prometerme No volver a verte Y aunque sufra de amor Esto es Salsa para tu ex Sabré sobre poder Salsa para tu ex Al estilo del catador Adiós Por tanto desconsuelo Y falsas esperanzas Por lágrimas asolas En vano derramadas Por el remordimiento De mi alma desgarrada Por todas las heridas Que han sido innecesarias Por cientos de mentiras Porque estoy muerto en vida Por eso es que hoy Cogí valor Renuncio a tu amor Definitivamente Definitivamente Y esta vez por siempre Conocer Juro que no quiero verte Juro que no quiero verte más Quiero llorar Quiero llorar más Por ti La decepción Venció a mi amor Venció a mi amor Definitivamente Le di stop Le di stop a tus recuerdos Pausa Definitivamente Definitivamente Y esta vez por siempre Conocer Juro que no quiero verte Juro que no quiero verte más Voy a rescatar Lo que queda de mí Lo que un día fui Antes de ti Definitivamente Me equivoqué Me equivoqué al quererte Conocer Te ha sido un grave error No vale la pena Llorar más Por ti Dame más catador La decepción Salsa para tu ex Venció a mi amor Definitivamente Es preciso decir Que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos Al que una vez fue el mejor Hoy me lastima Hoy me lastima Es preciso decir Que no Cuando no hiciste otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento Si alguna vez Sabrás ¿Cuánto te amé? Si me ves llorar por ti DJ Joy El Combo de los quince Es preciso decir Que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el dolor Para evitar el rencor El amor que hoy termina Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez Sabrás Cuando te amé? Si me ves llorar por ti Mi gente de Pilar Lounge Así que saludos para mi gente de Pilar Lounge Peter Gass También La Negra ¿Tú cómo estás? Te llamaba para preguntarte ¿Cómo está tu vida? Le costé Yo por mi parte caminando a solas Y curando heridas Día tras día Creí olvidarte pero aparecías Por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas Yo de rodillas Esperando que vuelva tu amor A mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor ¿O aún me esperaste mar? Como ya en color Yo de rodillas Si repeticía o ¿Aún me esperas? Yo como ves, desesperado, es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo Especialmente para mi hermano Galletica Jeter Por eso te llamo ¡Galletica! ¿Tú cómo estás? Te llamaba para recordarte todo lo pasado Y lejos de ti, yo por mí partí con la piel ardiendo en busca de tus brazos Día tras día, quería olvidarte pero aparecías por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida ¡Salsa para tu ex! ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? Yo como ves, desesperado, es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor o aún me esperas? Yo como ves, desesperado, es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo ¿Tú cómo estás? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Demuéstrame que el fin no se camina y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te das? ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derroca más? Después de conocerte, ¿qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana Y su ruido en las sombras quedará Abrázame y que no ha sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que el fin no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia Te voy a hacer sin ti, mi amor Si te das Síguelo, catador Sigue, sigue, sigue Te voy a hacer sin ti, mi amor Si te das Que ganas estando en silencio si con tus miradas Me dices que hay otro que siente con tus madrugadas De nada te vale que ocultes lo que pasa por ahí Si es por mí, puedes ir sin temor Porque a mí ya no me importa nada Me asombra escuchar mis palabras con tanta firmeza Y yo que hasta ayer me arrastraba lleno de tristeza Me he vuelto una piedra azotado Cuya jaula ya se abrió Con mis garras pretendo decirte que nada de ti me interesa Tienes la mente loca Si piensas que provocas Que tenga el alma rota cuando estás con otro Eso a mí que me importa Mira que te equivocas Creyéndome tan tonto Ya ni siquiera notas que tú no me das Tienes un bajo a boca 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 Y yo que hasta ayer me arrastraba lleno de tristeza Me he vuelto una piedra azotado Cuya jaula ya se abrió Con mis garras pretendo decirte que nada de ti me interesa Tienes la mente loca Si piensas que provocas Que tenga el alma rota cuando estás con otro Eso a mí que me importa Mira que te equivocas Creyéndome tan tonto Creyéndome tan tonto Ya ni siquiera notas que tú no me das Tienes un bajo a boca 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 Si piensas que provocas Puedes irte sin temor Porque a mí ya no me importas Mira que te equivocas Creyéndome tan tonto Me he vuelto fiera salvaje Tuya jaula ya se abrió Tienes la mente loca Si piensas que provocas Con mis garras pretendo decirte Que nada de ti me interesa Oye niña Lo cierto es Que contigo no se puede bregar Salsa para tu ex Yo sé que tú mi amor No podrás olvidar Los besos que te di En tu boca sensual Las mujeres olvidan Se olvidó Aquí en Caracas estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer No pensarás en mí Las mujeres no piensan en nadie Solamente cuando necesitan dinero Hay problemas Te pido por favor No vayas a olvidar A este negrito que Siempre has de recordar J.J.J. El ganador Siempre ha de recordar Siempre ha de recordar Tú me recordarás Tú me recordarás Tú me recordarás Siempre ha de recordar Los besos que te di En tu boca sensual Linda mujer Siempre ha de recordar Tú no me olvidarás No, 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 no No, por favor Siempre ha de recordar Este negrito que Siempre ha de recordar Linda mujer Siempre ha de recordar Claro que me recordarás Claro que me recordarás ¡J.J.J.J. ¡J.J.J.! ¡J.J.J.! Linda mujer Siempre ha de recordar Tú no me olvidarás No, 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 no No, por favor Siempre ha de recordar ¿Sabía usted Qué significa la palabra ex? Gracias por la experiencia Gracias por tu tiempo expirado Así que exis de mi vida Que ahora existe alguien mejor que tú En el mismo lugar Sigue Cartagena Con la misma playa Ahí está Con la misma arena La definición de la palabra ex En el mismo lugar Sigue Cartagena Te la repito Voy En el mismo lugar Sigue Cartagena La palabra ex La playa Significa En el mismo lugar Gracias por la experiencia En la playa Tu tiempo expirado En el mismo lugar Sigue Cartagena Así que exis de mi vida Que ahora existe alguien mejor que tú En el mismo lugar Sigue Cartagena Con la misma playa Con la misma arena En el mismo lugar Sigue Cartagena No tembló la tierra No se calmaron las olas del mar No hubo flores en mi sepultura No hubo flores en mi sepultura A mi dolor Reencontré la cura La iglesia está en la plaza La calle que era latrio Sigue oscura Y nadie acusó al alcalde Por hacer con el pisco Travesuras No se acabó la magia El campo sigue verde Y plana la llanura No se cayó mi perro Que otro patio cuida Cuando demoro Cuando no llego No se escapó la lora Que aún sigue hablando De todas las señoras Y vio amanecer Puse la aurora Y no deja de salir el sol No causó el efecto Que imaginaste No me hizo el daño Que tú pensaste No lloré más De lo que creíste No hiciste falta Cuando te fuiste Y no sentí la ira Que pasa lenta Que es la que haces trago Y con el tiempo aumenta Solo traté de olvidar Mi magia alta El trapo amargo Que tú me dabas No cambió el horario El tren de siete Lleva el pan Trae el diálogo No se paró la mula Que el arado arrastra Y la pobre sigue Bastando está el bisón De la llena No da tiempo A traer por te Harán una princesa Un consorte Sueños de un plebeyo Que hayan norte No brillan las estrellas La luna en otro sitio Sigue bella En pleno verano Marbella En el mismo lugar Sigue cartagena No causó el efecto Que imaginas No me hizo el daño Que tú pensaste No lloré más De lo que creíste No hiciste falta Cuando te fuiste Y no sentí la ira Que pasa lenta Que es la que haces trago Y con el tiempo aumenta Solo traté de olvidar Mi más caldada El trago amargo Que tú me dabas El trago amargo Que tú me dabas El trago amargo Que tú me dabas En el mismo lugar Sigue cartagena Con la misma playa Con la misma arena En el mismo lugar Sigue cartagena Con la misma playa ¿Quién lo diría? Con la misma arena Sigue latiendo mi corazón Ya comprobé que sin ti No me muero yo En el mismo lugar Sigue cartagena Con la misma playa Y no deja de brillar el sol Con la misma arena El tiempo marca las doce Por la misma puerta Del reloj En el mismo lugar Sigue cartagena Con la misma playa Y yo no veo que se mueva Con la misma arena Con la misma arena La bomba sigue vigilante Sobre San Felipe Y el Caribe Tengo suficientes razones de peso Tengo motivos Para estar en paz conmigo Tengo suficientes razones de peso Para no pensarte Para no estrellarte Para no soñarte Tengo suficientes razones de peso ¿Quién, quién, quién Dice que no puedo defender? Baby Tengo suficientes razones de peso Como yo sufrí Por ti Nadie te amará Tengo suficientes razones de peso Pero, pero, pero Por mi camino voy Aunque mucho me haya dolido Tengo suficientes razones de peso Se me olvidó Ya no te quiero ¡Wow! María mulata María mulata María mulata El que quiera mujer sin pasado Que la crie Con esto se llama Salsa para tu ex Volumen 1 Así que atención Recuerda que al despechado Todo le pega Esto es Salsa para tu ex Volumen 1 No existe mejor sensación Que toparte con tu ex Y verlo feo De macrao Acabao De cacarao En olla Y pa' colmo Con una mujer más fea que tú Mejor sensación No puede existir ¡Adiós! Me han contado Que te ha ido mal Lo has pensado bien Y quieres regresar Ya no encenderás La llama de mi amor Oh no Ya no Contra todo Tuve que pelear Mil cosas amargas Que experimentar Pero ya pasó Lo fuerte del ciclo Y estoy Pegor Sin ti yo no me moriré Te lo aseguro Que no moriré Aunque de rodillas ruegues No seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Te lo aseguro Que no moriré Aunque muerta Pues no pasarás A ser una flor dormida Con la calma Reina la soledad No hay problemas Ni cuentas que arreglar En mi corazón Hoy tengo un lugar Que fue tuyo Pero no más Sin ti yo no me moriré Te lo aseguro Que no moriré Aunque de rodillas ruegues No seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Te lo aseguro Que no moriré Aunque muerta Pues no pasarás A ser una flor dormida Sin ti yo no me moriré Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro Que no moriré Aunque me lo pidas De rodillas No volveré No me busques Que no te quiero ver Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro Que no moriré Me han contado Que te ha ido mal Y ahora conmigo Quieres regresar ¿Qué vas? Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro Que no moriré Ya no enciendes La llama de mi fuego Se solicita Un amor Nuevo Y como dice Si tío no me moriré Yo te lo aseguro Que no moriré Absolutamente Me has dejado el corazón Sin fe Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro Que no moriré No me moriré Que no me moriré Por algo que nunca tuve Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro Que no moriré Fue difícil comenzar de nuevo Estamos disfrutando Salsa para tu ex Volumen 1 Cual prisionera perpetual Encontratada al fracaso Y creyendo en tus promesas De amor Yo te refugio en mis brazos Recuerdo que al encontrarte Llorabas desesperada El dolor y la amargura Mujer De tu vida fracasada Y hoy que tienes otra vida Ya te sientes liberada Termino la pasadilla Mujer De tu vida fracasada No cumples con tus promesas De amor De aquello No queda nada Y olvidaste al carcelero Mujer Que preparo tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín De piscina Espero haberte servido Mujer Y que sea feliz Tu vida Espero haberte servido Mujer Y que sea feliz Tu vida Mujer Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Mujer Cuando se llegara tu fin Causate como un trampolín Murata Mujer Mujer Que mala pata Que mala pata Que mala pata Que eres tu Mujer De tu amor Mujer Pero hoy Pero hoy Pero hoy Pero hoy Yo te cierro la puerta La cierro en tu propia cara ¡Váyanla! Hoy tú me pides Hoy me solicitas Que te dé perdón Yo no soy Dios para perdonar Pero soy hombre para no olvidar Una mala intención Te di la mano sincera Y me la echaste pa'l suelo Te di otro chance en mi pa'inar Y otra vez puse de un huevo Tú no te compones ya Yo no soy Dios para perdonar Pero soy hombre para no olvidar Una mala intención Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Ay te di un chance Chance mi pana Y otra vez pusiste un huevo Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Me fallaste Me fallaste Me fallaste Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Que fallo Que fallo Que eres tú Que fallo 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 Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Yo te di un chance a ti Yo te di un chance a ti Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Y me fallaste de nuevo Embarcate a medio barrio Yo te di un chance a ti Yo te di un chance a ti Yo te di un chance a ti Y me fallaste de nuevo Estamos colocando en este momento Salsa para tu ex Volumen 1 Recuerda que al despechado Todo le pega Bebe Separemos nuestras vidas Que es mejor para los dos No luchemos por seguirla Y no vivamos más mentiras Nuestro amor ya fracasó Y el amor que me tenías Y el que te tenía yo Se marchó de nuestras vidas Se marchó con las heridas Que le hemos dado tú y yo Hemos matado el amor Hemos matado el amor La única unión de los dos Ya lo tenemos Perdón Separemos nuestras vidas Que entre tú y yo no hay amor Solo existe una mentira Es que tú y yo no hay amor Solo existe una mentira Escucha mujer bandolera Para mí que tú no vales nada Que entre tú y yo no hay amor Solo existe una mentira Nuestro amor ya fracasó El viento se lo llevó Que entre tú y yo no hay amor Solo existe una mentira Contigo yo no puedo seguir Sin ti ya yo soy feliz Que entre tú y yo no hay amor Solo existe una mentira Mígame bien Mujer traicionera Solo existe una mentira Yo no soy lo que tú buscas Solo existe una mentira Tú sabes que yo no juego con tus cosas Solo existe una mentira Tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres mala cosa Solo existe una mentira Gracias a Dios yo te aborré de mi mente Solo existe una mentira Ahora sí Que gozo yo Dime Que tu lloro y amor solo hiciste una mentira Yo creía que tu me querías pero era mentira Que tu lloro y amor solo hiciste una mentira Hemos matado el amor, la única unión entre los dos Que tu lloro y amor solo hiciste una mentira No te creas que yo voy a sufrir, contigo yo nunca fui feliz Que tu lloro y amor solo hiciste una mentira Bueno recuerda que ella también puede ser infiel Atención, ella también puede ser infiel Mientras tu buscas, ella solo elige Copiado Ya no regreso contigo, por mi no puedo jurar Repito, recuerda que ella también puede ser infiel Mientras tu buscas, ella solo tiene que elegir con quien Ya no regreso contigo, ya no regreso contigo Ya no regreso contigo, por mi no puedo jurar Quiero que me dejes buscar Quiero que me dejes de buscar Porque puede molestarle a quien ocupa tu lugar Si mi amor no te conviene Si mi amor no te conviene Deja, deja que otro amor entre Porque yo no regreso contigo, ya no regreso contigo Por mi no regreso contigo, ya no regreso contigo Por mi no puedo jurar Ya no regreso contigo, por mi no puedo jurar Me da otra vez en todo y muchas tristezas Ya no regreso contigo, por mi no Al saber que tu amor no era sincero Ya no regreso contigo, por mi no puedo jurar Ya no regreso contigo, por mi no puedo jurar Mientras tú buscas, ella solo tiene que elegir. ¡Hay problema! No voy a pensar en si tú eres con el pasado, no quiero que me llames y te quiero ver la cara, buscaré a otra mujer que me sepa amar, que me dé todo, todo tu cariño. Cuando me extrañes, recuerda que en algún momento estuve ahí y no me valoraste. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a vagar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás tan lejos de mí. Tú lo lograste con herirme y lastimarme, y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorada, y aunque nunca me has amado, y yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después yo iría a rogarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Ya te olvidé, ya estás tan lejos de mí. Tú lo lograste con herirme y lastimarme, y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorada, y aunque nunca me has amado, y yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después yo iría a rogarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Salsa para tu ex, yo era poesía, lástima que tú no sabías leer. ¡Adiós! Ahora siéntate allí de frente a mí, escúchame muy bien y sin interrumpir. Hace ya tiempo que quería decírtelo, tratar de convivir, inútil resultó. Todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar, ni para dividir. Tu trampa me envolvió, y yo también caí, que pase el próximo. Le dejo mi lugar, pobre del que vendrá, qué pena me da. Cuando en el cuarto él, te pida siempre más, nada te costará, te lo concederás. Como sabes fingir, te será como no, yo te conozco bien, no sufro más por ti. Y si vuelves por mí, te lo demostraré, lo que sabes yo sé, no se me olvidará. Ahora desnúdate, a veces hacerlo bien, pero ilusiones no, que ya no caigo más. Y te arrepentirás, bella sin alma. Bella sin alma, te arrepentirás. Te arrepentirás. Llegará el momento que al pasar el tiempo, tu vida es de soledad. Ella sin alma, te arrepentirás. Entonces te darás cuenta. Te arrepentirás. 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 De entreguéste sin amar. Te arrepentirás. ¡Ay! ¡Que arrepentirás! Sé que te arrepentirás ¡Te arrepentirás! ¡Ay! ¡Que arrepentirás! Un día me hiciste a mí ¡Te arrepentirás! ¡No, no, no! ¡No se me olvide jamás! ¡Eh! Si no estás con quien amas ¡Ama quien está contigo! ¡Que en un gran pará conozco! A mí no me engañas más ¡Que arrepentirás! ¡Airrepentirás! ¡Ay! Cuando descubras tu juego todito te llamará ¡Que arrepentirás! ¡Ay! ¡Que arrepentirás! ¡Ay! 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 ¡Ey! ¡Ni en Google! Tuve encontrado uno como yo ¡Ay! ¡Ni en Google! ¡Ay! ¡Ay! Salsa para tu ex Volumen 1 No te deseo el mal, atención No te deseo el mal Pero ojalá se te escape mi nombre Cuando hagas el amor Los jóvenes se encontrarán Un día de estos por ahí Espero que te vaya bien Que se hayan hecho realidad Todos tus sueños de mujer Y solo por casualidad Con otro vienes a este hotel Por Dios no vayas a llorar Él no se vaya a enterar Que no es tu primera vez No te olvides que fue aquí Donde aprendimos a querer Ya aprendimos que el amor No lleva ropa ni pudor Que al cielo se va sobre él Jamás olvides que fue aquí En esta misma habitación Donde la luz del llanos vio Haciendo planes para dos Y devorándonos la piel Solo por casualidad Y solo por casualidad Con otro vienes a este hotel Por Dios no te olvides que fue aquí Por Dios no vayas a llorar Jamás olvides que fue aquí En esta misma habitación Donde la luz del llanos vio Haciendo planes para dos Haciendo planes para dos Y devorándonos la piel DJ El combo de los quince Querido amor con todo lo que duele Decir adiós a lo que más se quiere Me alejaré de ti Aunque me muera Porque yo creo Porque yo creo que eso es Lo que deseas Quiero más sentirme mal querido Y en tu amor como cualquier mendigo Bastante he soportado tus desprecios Tu panería y el desgano De tus besos Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Y soy un perro vagabundo Y encontraré en la vida alguien que me ame Te dejo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la amargura y la tristeza De haber amado sin medida Un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra Salsa para tu ex Rincón caribeño, restaurante dominicano 18 de la Faye Moore Querido amor, tu alma fría y muda Rincón, rincón Saben y sabrán lo que es ternura Y antes de morir a manos tuya Renuncio a ti y espero no buscarte no Te dejo libre de hoy en adelante Te dejo libre de hoy en adelante De haber amado sin medida Un maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra ¡Síguelo! ¡Síguelo! Hoy me siento triste Hoy me han maltratado Y la tristeza Y el compañera No me deja No me abandona Le entregué mi amor Pues yo la amaba En falso pise No supe entender La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabían Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché Mientras hablaba Y se reía De mí se burlaba Esa mujer La que yo amaba Está muy grata Cuanto a su palabra De ser fiel No, no se juega así Con el amor Con el honor de nadie No, no se juega así Con el amor Con el honor de nadie La va a pagar La va a pagar La va a pagar Tú tienes que pagarla La va a pagar La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagar Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo No, no, no se juega así Con el amor Con el amor Con el amor Con el honor Con el honor de nadie La va a pagar La va a pagar La va a pagar Me llamaste a cobardas Y cuelgas la bocina Es tarde yo pensaba Que estaba así adormido Fuiste de mi casa Llena de altanería Diciendo que en la vida Jamás tú volverías Extrañas mis caricias Y cuando te decía Tu cuerpo está temblando Está llegando el día Necesitas mi aliento Tu vida está vacía Me dices que me quieres Yo también te quería Siento tanto que me llame Y me duele saber Que estás se arrepentida Mas solo sé por qué Me hiciste tanto daño Que triste que hoy lo sepas Mas ya no puede ser Se marchaste tantas veces Tantas veces lloré Que ya no tengo llanto Hoy te conozco bien DJ Si yo a ti regresara Cambiarías otra vez Mas todavía estoy vivo Aún estoy de ti No hay nada que no puedas oírme Está hablando mi ex Permíteme Deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos Y de rabia Y acabo de No sabes dónde soy Somos la industria salsera Salsa para tu ex Dale catador No le bajes catador ¡Ay no! ¡Grande! ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos Y de rabia Calcavoque Tú no sabes dónde soy Tú no sabes dónde soy Yo traigo en el cielo Y te juro que me muero Si te me va a muer Que sin ti estoy perdido Y no sé qué hacer DJ Joy Acabo de leer Tu carta de despedida Ay, en ella me decías Que ya no vuelves más Ay, soledad No te me vayas No te me vayas, negra Que mi corazón se va a estallar Si tú te vas, soledad Si tú te vas, soledad Si tú te vas, soledad Yo me equivoqué Pensando que todo andaba bien Haciendo billete Para comprarte un yen Y así todo el mundo recorrer Ay, pero ya te rincé Y ya no tengo yen Y ya no tengo yen DJ Joy El Catador Ay, no te me vayas, mujer Porque te juro que estoy perdido Si no estás a mi lado Ay, no sé qué hacer Si tú te vas Ay, de mi lado, soledad Oye, vida mía Yo te juro Que a mí todo se me va a acabar Ay, se va a parar Mi respiración Y mi corazón, mujer Ay, si tú te vas Mamita buena Yo te juro Que me moriré Bálvaro Muchacha Salsa para tu ex Dale, catador ¿Quién sabrá dónde estarás? ¿Y con quién se fue? Yo quiero saber Así me lo dijo a mí la vida Cuando todo ya tiene final Estás escuchando Un DJ Del Combo de los 15 Mi gente Mi gente de Se fue El menor Barbershop El menor Jesús Javi El menor Barbershop Sigo ahí activo Con Salsa para tu ex Este es en vivo Con el catador DJ Joy Recuerda, hombre Conservo una foto Un abrigo roto Y varios te quiero En un papel Parece mentira Pasaron los años Y no me hizo falta Retroceder Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuanto puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive Cara dura Tú te pierdes La ternura De mi amor Convencional Salsita para tu ex Salsita, hombre Salsita The Power Barbershop And Beauty Salon Miami No preguntes Cómo Mi muestra es asombro Te mata de nervios La curiosidad Tal vez tú sospechas De que quiero otra No estás ni tan lejos De la realidad Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuanto puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive Vive, vive Cara dura Tú te pierdes La ternura De mi amor Convencional Ya no soy El que te espera Entregado A mi tristeza Ese tiempo De mi vida Quedo atrás Y por esta vez Tú vas a llorar Vive, vive, vive Lo que quieras Sube todo cuando puedas Sube todo cuando puedas Que te esperaré a bajar Vive, vive, vive Cara dura Tú te pierdes la ternura De mi amor convencional Y ahora tú vas a llorar Sigue Sigue Seguiría todo normal Sí Tuve que escaparme Atravesar mil pruebas Tuve que perderme Para valorar quién eras El deseo de que vuelvas Que es cada vez más fuerte Porque separado Soledad Ya mi vida nunca será igual Sin ti Yo cada vez igual Que vuelvas a llorar Que vuelvas a llorar Hay momentos En que la morra Hace llorar al corazón DJ Llorando Llorando Soñando Imaginando que estás amándome Como ayer Delirando Si no te hubiese mal tratado Como hice desde que te conocí Estuvieras aquí Y si te hubiese valorado Es la forma en que se tiene que hacer Hoy tuviese tu querer Pero no hay que soñar Solo hay que aceptar Aunque mi alma solo una cosa debe hacer Y es llorar Y es llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Y aquí me tienes hoy Estoy llorando por tu amor Estoy llorando por dolor Estoy llorando Pues no hay nada Para sentirse mejor Estoy llorando sin parar Estoy llorando por pensar Pues el recuerdo Lo de lo nuestro No es tan fácil de olvidar La gente fuerte del Bronx, New York Nesba Shiki Ay, Brown Este, Tian, Spad Mi gente de Lorenz Leandro Dime Dime ¿Quién eres hoy? Estoy llorando por tu amor Estoy llorando con dolor Estoy llorando Pues no hay nada Para sentirse mejor Estoy llorando sin parar Estoy llorando por pensar Ese recuerdo de lo nuestro No es tan fácil de olvidar Oh, 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 oh Estoy llorando, estoy llorando Pues no hay nada para sentirse mejor Llorando, estoy delirando Pensar, pues el recuerdo de lo nuestro No es tan fácil de olvidar ¡Oh! Saludos para mi gente del Patrón Barbershop En Miami, dos sucursales Una en Miramar y la otra en el Doral Miami Patrón Barbershop, saludos Imaginando que me estás amando como ayer Llorando Si te hubiese valorado En la forma en que se tiene que hacer Hoy tuviera tu querer Llorando, estoy delirando Pero no hay que soñar Solo hay que aceptar Llorando Estoy llorando por tu amor Estoy llorando sin cesar Solo por verte Por verte aquí Llorando Estoy delirando Ya no aguanto más No puedo decirte Compréndeme a quien te ve Llorando Que sigo Sufriendo por tu amor Soñando vivo yo Espero que comprendas tu mi amor Llorando Llorando Estoy delirando Por mayor y al detalle Importando ropa exclusiva De los Estados Unidos Con calidad Solo para la gente fuerte De Vierna Importaciones Están ubicados en la calle José Martín Esquina Concepción Bona Vierna Importaciones Este compadre Barbershop Dime lo que es El tolete Hola Qué sorpresa Verte otra vez Yo Hace poco Pensaba en ti Eres Más linda que ayer Quizás más bonita Desde la última vez Que te vi Dime Cómo pasa tu vida sin mí Yo Sin tu amor Ya no puedo vivir, hice lo que se puede hacer Intentar ser feliz, pero no conseguir Es tan difícil llamarte mi amiga Si hace un tiempo yo te dije amor Es tan difícil besarte en el rostro Si aún guardo en mi boca tu sabor Y verte así, de prisa por la calle Qué triste imaginarte en otros brazos Verte vestida yo, que ya te vi desnuda Yo no te quiero amiga, te quiero amante Dale recuerdos Ya sé que es tarde, te tienes que ir Vaya con Dios, no lo puedo evitar Anda, aléjate de mí Sé que la vida es así Ya un día te veo otra vez Es tan difícil llamarte mi amiga Si hace un tiempo yo te dije amor Es tan difícil besarte en el rostro Si aún guardo en mi boca tu sabor Verte así, de prisa por la calle Qué triste imaginarte en otros brazos Verte vestida yo, que ya te vi desnuda Yo no te quiero amiga, te quiero amante Recuerda que yo no volteo la página Yo la arranco de raíz Yo no volteo página Yo la arranco de raíz Ni en Google vas a encontrar Alguien como yo El que repite amores, repite errores Salsa para tu ex Al conocerte Por primera vez Qué persona más chévere Eso pensé Esa cara sincera Era solo un disfraz Mentiras y engaños Tu forma de pagar Falta de consideración Por todo lo que di Los sueños que tuve Lo bueno que fui Algo no se te olvidó Tratar de partirme en dos Con tanto empeño Mataste mi sueño Y nada quedó Traté de ser amigo Con tus amistades Pero no me aceptaban Solo hacían el aguaje Cuando yo te simulaba Todo el abuso Te quedabas velando Mientras apretaban el nudo Falta de consideración Por todo lo que di Los sueños que tuve Lo bueno que fui Algo no se te olvidó Tratar de partirme en dos Con tanto empeño Mataste mi sueño Y nada quedó Y nada quedó Y te di de todo Lo que tu pedía Mientras más te daba Más tu querías Me hiciste negar Lo que yo quería Para mí Y mírame ya Ya está la camisa Y todos mis sueños Se han vuelto cenizas Mientras tú me los votaste Y mis sueños que tuve Y mis sueños que tuve Y mis sueños que tuve Y ahora no queda nada Dale con eso Y ahora no queda nada Recoge los motetes Y vayas en fan Mi pana Y ahora no queda nada Cubay Arriba de Chiavi De esa ensayunada Y ahora no queda nada Solo, solito, solo, solo Ay, bendito, pero que soledad Mi mamá Mamá no, mamá Y mamá no, mamá Y ay, mamá No, no Ahora no queda nada Ala y un bambeo Vayas a bailar Una rumba alemana No queda nada Ya tú sabes Ni chicha ni limonada No queda nada Te voy a regalar Unas vacaciones en Grenada Y ahora no queda nada Tú siempre decías Que a mí el coco me patina Y ahora no queda nada Lo que pasaba Es que soy el capitán De la mandinga Y ahora no queda nada La carretera me llama Y ahora no queda nada Me voy Nada contigo Más la fama ¿Quién no te va a creer Con esa cara? No queda nada Dímelo Daily José 809 Joycey Vicky Ana Money Production Rosa La Vivi Félix Torres Tim Catador David Luis Música Y ahora no queda nada Y ahora no queda nada Cuando te conocí No era más que un sobaco de rana Y ahora no queda nada Si tú querías bugalú Pues toma bugalú Nanina Nanina Vete, vete, vete Para Alabama Yajaira Wendy Vidal Y esa sopa Está aguada Rafi del Rosario Sin tu presencia Siento vivir Auri Mucho menos complicada Es que sabía Que yo era el bravo Y eso te molestaba Adiós Arrive del chico Dímelo Brian 17 Estamos grabando en vivo Salsa para tu ex Se llama esto en vivo No queda nada Y ahora no queda nada Dímelo Sioba José Hinoa Viquiana Emanuel Joycey Cuánta gente linda en vivo Ahora no queda nada Le di un stop a tus recuerdos Una pausa a tu amor Y le di play a mi vida Stop a tus recuerdos Pausa a tu amor Y play a mi vida No quiero que me supliques Que yo te quiera No quiero verte llorar Y quiero que pases pena Despreciaste mi cariño Cuando yo te lo entregaba Y un cuchillo me clavabas En mitad del corazón Lo mismo que estás sufriendo Yo también por ti sufrí Hace cuenta que me he muerto Y no te puedo creer No te puedo querer Porque no sientes lo que yo siento No te puedo creer Apártame de tu pensamiento Si un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer Sansa para tu ex volumen uno Estamos en vivo Con el catador Adiós Si no Yo bien quisiera quererte Pero no puedo La culpa no tengo yo Limando en mi sentimiento Tú jamás podrás negar Lo que te quise Lo que te quise ciegamente Y que esclavo estuve siempre De tu gusto y voluntad Si ahora ya no te quiero No te debes de quejar Si te pago con moneda Que tú me enseñaste Que tú me enseñaste a usar No te puedo creer Porque no sientes lo que yo siento No, 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 no te puedo creer Apártame de tu pensamiento Un día te quise Y al verme llorando Tú te reías de mi padecer Ahora es tarde No hay remedio Ya no te puedo querer Ya no te puedo querer Aunque me duela Ya no te puedo querer Que se engañó Ya no te puedo querer Aunque me muera Ya no te puedo querer Aunque me duela La gente fuerte de Compadre Barber Shop Dímelo, Kedwin Kedwin Style El Toalete David Castillo La gente fuerte de Brooklyn Friendly Auto Service La gente fuerte de Long Island Juan Carlos La Melaza Omar Tintenet Window One by Chica Swing Súbalo, Joey Súbalo Oye, mejora Ya no te puedo querer Aunque quisiera Ya no te puedo querer Es impulsiva Ya no te puedo querer De esa manera Ya no te puedo querer Misericordial Ya no te puedo querer ¡Joyce! ¡Buenos Aires! ¡Óyeme, mamá! Ahí viene por ahí Seide Solar ¡Óyeme, mamá! ¡Dios Cori, D! Arrollando Pa' ti cantar ¡Óyeme, mamá! ¡Oye lo que digo! ¡Óyeme, mamá! Que sin ti yo sigo ¡Óyeme, mamá! Pero no te olvido ¡Óyeme, mamá! Para eso es lo para Ana Clinejas Dímelo, Helen Dry Clean Y gente de Lawrence Estamos colocando salsita Esto se llama Salsa para tu ex Salsa para tu ex ¡Oye esa vaina! Salsa para tu ex ¡Llora, llora, llora! Lágrimas Brotan de mis ojos Malé Tu carta de despedida Hasta el medía No comprendo ¿Por qué me dijiste Tantas mentiras? Después de haberte pago Tantas rosas Después de haberte pago Toda humanidad Me recompensa a ti Lo que te engaño Con el cual Me has hecho mucho daño A mi corazón todavía le pregunto A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío Muy profundo en mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años Después de tantas luchas Bye, bye Bye, bye Bye, bye Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Y algún día voy a encontrarte Yo cada quien me pidas Perdón Me diré Mamita Grítalo Tú fuiste la que pagaste Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra A otra A otra A otra A otra A otra Amada mía Ando buscando tu querer Día tras día Buscaré a otra Después de tanto amor, tú me vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscara la roja El teléfono está sonando, pero nadie lo va a responder Me toca la luz, me dijo Roberto, olvídate de esa mujer Después de tanto amor, tú me vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscara la roja Que no te vi que te faltó, que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga es que tú te vayas con tanto misterio Después de tanto amor, tú me vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscara la roja ¡Bálvaro! ¡Bálvaro Cataor! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? DJ Joy Después de tanto amor, tú me vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscara la roja Se acabó mi amor, con tu carta tú lo matas Siento dolor, siento traición, porque tú a mí me engañaste Después de tanto amor, tú me vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscara la roja El tiempo para olvidar, el tiempo para olvidar El tiempo para olvidar, aquella pesadilla Otra mujer vendrá y curará, aquellas heridas Después de tanto amor, tú me vas y me abandonas Ya no puedo seguir así, buscara la roja Salsita para tu ex, hombre para tu ex Estamos en vivo con el cantador, DJ Joy Dame otra Yo no sé lo que me pasa, me siento tan triste Yo no sé qué me ha pasado desde que te fuiste La tristeza y la amargura me han acompañado Si esto es el amor, yo quiero evitarlo No sé llorar, no sé sufrir, no sé esperar Que vuelvas tú, y con toda la tristeza que me da tu ausencia Tengo que vivir, no me voy a morir Quico Barones, sube, sube, sube Por eso seguiré bailando Riendo, óyeme gozando Son rarezas de la vida Son rarezas de la vida y no tienen explicación Ayer me sentía triste, yo yo canto esta canción Por eso seguiré bailando Riendo, óyeme gozando Por eso seguiré bailando Riendo, óyeme gozando Por eso ya yo no vuelvo a creer en el amor Hoy voy cantando a la vida No quiero saber de dolor Que va, que va Por eso seguiré bailando Riendo, óyeme gozando ¡Y contento! 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 Esto es en vivo Saludos para todos los catadores Recuerda El que quiere mujer sin pasado Que la críe El que quiera mujer sin pasado Que la críe Y lo que no sirve Bueno señores Completando ya los 120 minutos de salsa Esto se llama salsa para tu ex Recuerda que al despechado todo le pega Salsa para tu ex Parte final Gracias por el apoyo al catador DJ Joy Al que le dediquen esa salsa Debe quitarse de la avenida Al que le dediquen esa salsa Debe mudarse del barrio Al que le dediquen esa salsa Debe decir Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltar me van a orar hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendida Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchar Y tus besos que ayer me excitaban Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que yo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo contarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Flaco la salsa Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendida Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchar Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe un amor que no tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo contarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirle gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento mi amor Cuando te veo encendida Cuando te veo encendida Contigo En tu cama no tendrás un herido Lo siento 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 Pues tu cinturita Ya no me provocas Tu cinturita Con este tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, ya me cansé de fingir, por eso te lo vengo a decir, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, tengo otra voz callada y vibrante, y el mundo quiero gritarlo, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo, Black Model, Cast Food, y con esta de ti me despido, pues fingirte nunca querido, Manning Production, Joycey, Black Model, el 7, el Team Catador, las catadoras, los catadores, Cristina, Diana Carolina, Dímelo Loco, Lito Coco, Taisha La Negra, Taisha, Bueno, hasta aquí llegó lo que es Salsa para tu Ex, volumen 1, así que atentos y pendientes al volumen 2 de Salsa para tu Ex, es el catador DJ Joy, a tu disposición, suscríbete, dame like, estamos activos, Combo de los 15, desde República Dominicana, es el catador DJ Joy. ¡Adiós! ¡Adiós!